Tenia calor al loco y se metio con ropa y todo al agua Se metia al agua, olvidate Al toque con ropa y todo Y ya llegamos Y con celular tambien Pero vos saliste, el celular no El celular no El que tengo que lo encontré es que tengo no es mal Uy este es lindo Cochillan Cochillan Loan Julioquito, salimos? salimos, salimos nomas salimos, salimos nomas miren y falta uno mas todavía no tenemos que ni bajar no tenemos que ni bajar ni bajamos no Julio? ni bajamos Julio, todo tranqui? a domicilio a los empujones va Emma es un tanque Roswell y el cruza con que M? con Grandané salen que llegamos estamos, ya estamos un lindo viajecito, ya estamos cerca Emma y Ayrton la primera vez que vienen al lugar así que vamos a ver le hago que te presionan al guía si exacto, pero bueno, mirá los altibos la primera vez en el pocito vamos a ver lo que ahora cuando vayamos ya arriba de la subida la subida de arriba es tremendo como se ve todo y que esta apareciendo? viste lo que es todo? monte, campo, viste? tremendo el lugarcito mira la pared tremendo bajan mirá lo veo al río ahí? allá de lo lejos se ve ahí el pozo el famoso pozo manso el tranqui, tranqui la merienda le pasa una gachita nomas esta hermoso tremendo y Ayrton que te parece? sin palabras espectacular 10 puntos llegamos loquito llegamos llegamos vamos a armar campamento escuchen esto hermoso loquito che, por lo que yo vi tengo que instigar de ahí para allá no? si, ahí el ahí el pocito ahí el pocito hermoso 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 a armar todo y a disfrutar ahí salmó toda la chicha sola salmó la loca no? no? la mano va a ir la carretera nada pero vamos loco se hicieron los chiquillos y todo buen salmó aquí y no no sigo Gente, empezamos, vamos a estar tirando ahí unos tiros con la atarraya, a ver si se dan algunos sábalos y con los sábalos, ahí sacarle el tripero, bueno encarnar con eso y también hacer filé los sábalos y bueno, tener esa carnada, vamos a ir tirando por diferentes lugares, como ya vieron acá andan sábalos así que algunos tienen que salir chicos nomás el tamaño que sea, igualmente es para carnada así que vamos a probarlo a ver qué pasa Hay que juntar carnada para la noche así que esperemos que se dé Siempre el primer tiro me sale medio flojín Igualmente vino Primer tiro me salió mal y ya vino, un sábalo y alguna mojarra Ahí está gente, primer sabalín, primer sabalito y una mojarrita, vamos a ir buscando más La carnada, otro tirito, vamos para acá a ver, hace mucho movimiento Miren carnada, ya tenemos mojarra por lo menos, faltaría sacar algún sabalito más y estaríamos, ¿no? Olvidate, y queda para la noche para probarlo a los bagres, filé, tripa, mojarra, vamos a tener con el sábalo Así que bueno, te sale la atarraya, ¿no? en estas ocasiones cuando falta carnada La verdad que sí, está bueno Tampoco hay que venirse confiado, sin carnada, pero... Tampoco es para abusar con la atarraya, pero en este caso cuando no tenés carnada, ¿no? Ya tenemos ya mojarra y un sábalito Olvidate Igualmente yo sabía que en este lugar, lo que es carnada, no falla Miren gente, otro lindo sábalo para carnada, así que ya vamos juntando dos Mirá Ayrton, genio total, buscando leña Tremendo tronco, oye va loco Empezamos con los jueguitos, tranqui Descalzo loco Después vamos a contar la historia de Emma Y bueno, así estamos Tranqui con unos mate Con unos mateico Unos mate mate Unos materiales Unos matecín Unos mateoli Un fueguito Arrancó, ahora sí que arrancó Tranqui Se me está por quemar la zapa Estuvimos esperando ahí que se desequen la zapa Tenía calor al loco y se metió Con ropa y todo al agua Metía al agua Olvidate Al toque, con ropa y todo Y ya llegamos Y con celular también Pero vos saliste, el celular no El celular no El celular quedó Y bueno, uno se ríe para no llorar ¿Qué va a hacer? Cualquier cosa de gente, dejamos acá el cebu de Emma Cualquier ayuda Todo sirve Por el celu de Emma Por lo menos para uno que a 1100 Para juntar Eso se cae en el agua y siguen andando igual El loco padre Empata, el loco Ajá Con el triferio de sábalo con el que saqué hoy temprano Encarnamos con eso Y bueno, está floja la pesca, pero ya Yo con que amarillo empezamos Lindo, ¿cómo se ve? Como para empezar, ¿o no? Olvidate Espectacular Lindo amarillo Lindo amarillo, la verdad que sí Está lindo, ¿viste? Yo te dije ahí Está el pocito Contrarlo bien, a ver, estamos robertos Hay que se vea bien Con tongoril de sábalo, ¿verdad? Ahí como están viendo Seguimos nomás Tranquil, manso Acá seguimos gente Santi se va a mandar un buen guiso Montero Y mientras tanto Acompañado de unos mates Unos buenos Leo Mateoni Unos buenos Leo Matei Unos buenos mateico Unos buenos matemático Olvidate Voy a probar el guisito A ver A ver que tal sale el guiso Le voy a mandar un saludo ahí a A Becho, esa pesca Que era el cuchillito que me regaló Tremendo Mira Así que Gracias a Becho Abrazo Y va a ver el guisito Que nos vamos a mandar acá con Con los buenísimos Muy bueno ¿Vas a ver el filo que tiene? Con el señalito Está lindo, ¿viste? Lindo Está bueno Viene con los funditos y todo Qué grande Te lo quiebro acá Y lo Para la mañana en la mañana Lo usaste acá para los dorados Unos recomponedores Dijera Martín Del vikingo Abrazo también Saludito para todos Estamos en el lugar de él Claro, sí Bueno Vamos a empezar cortando una cebollita Tranqui Hoy no está Richard Pero estoy yo de remplace ¿Qué más queremos, Ulises? Hay brazos como para un cordero, Sandy ¿Qué más se puede pedir, no? La próxima es una liebre Asada Y la charla Nomás entre amigos De disfrutar Y las vacas Tranquita la pesca Se dio un amarillo Nada más Aceite Ya cortamos lo que sería El ajo o la cebolla Vamos a echarle Ahí le agregamos aceite Como vieron Qué espectacular Tranqui Tranqui, manso Una vez Más o menos Ya cocinado el pollo Le vamos a estar echando El puré de tomate Agua Las verduras Y después el fideo Seguimos Bien cuadraditos Lo querías que este Quiero Recién cosechado Recién cosechado Choclin Este lo mando Ahí nomás Quedó la verdurita Espectacular Ahora ya la vamos a estar Le vamos a estar echando Acá a la hollita Al hollín Vamos a estar echando La verdura A mí despacito Tranqui No se carga nada Porque ya Apa Qué reflejo que tengo Salvé ahí Tuki Ahí quedó En el campo A brilla del arroyo En el monte Sí Lo mejor que hay No tiene precio Ya cuando estar acá Disfrutar esto Ya está Estamos Mirá esto Una pinta Tiene Tremendo Mirá los colositos Y la verdura Eso que nos faltó Verdura Porque trajimos Lo que teníamos En la casa Así que Todo improvisado Burecito Tomate Nosotros nos gusta Más que nada El guisito Seco Así No aguado Tipo Caldudo Claro Tipo espeso Así Va a ser así Un guisito Espeso Con fideito Y con las verduras Y con pollo Como están viendo Espectacular ¿Verdad? ¡Gro! Como los perros Tremendo, ¿no? Qué lindo, loco Esto Un poquito más de agua A los fideitos Y ya Se cocinan los fideos Y listo A comer Vamos a agarrar 308 Se va para arriba Cuenta policía Que la hacemos Pum Para arriba Vamos Con los fideos Con los fideos Ahí que nos mandó Mi vieja Saludito Hoy es el cumpleaños Ah, el cumpleaños, ¿no? Sí Le mando un feliz cumpleaños A mi vieja Ahí está ¿Cómo es el nombre? Marcela Saludito para Marcela Muy feliz cumple Acá estamos compartiendo Mirá Con un guisito Así estamos Va a salir rico Va a salir rico Le vamos a mostrar Cómo va a quedar esto La calidad del cocinero Cuando no está Richard Quedo yo Volvé Richard Sí, chico Cuidado Saludito para Richard Que se manda unos guisos Tremendo Saludito viejo Así estamos Mirá Por lo que vi Se manda asado Todo Richard Hace todo Y si estaría Ve ese pescado Espectacular Ahora a comer ¿Qué dicen gente? ¿Qué opinan De este guisito campero? Montero Guisito Como le dijimos A ese punto Nosotros buscamos ese punto Que queda ahí medio espeso Es como nos gusta Así que Buscamos que quede así Espectacular Vamos a probarlo ahora Un pancito voy a agarrar Y voy a traer con los huequitos ¿Cómo se ve? De 10 De 10 magivas Espectacular Tremendo Vamos a disfrutar ahora Bueno pero bueno No? Oh si está mortal Mortal Kombat Mortal Kombat El campo El agua Todo da hambre ¿No? Sí Aparte Es complicado Conseguir leña Y todo eso Nos lo mostramos Y bueno Tenemos una Anécdota para contar Una anécdota Que pasó hoy Temprano Cuando recién llegamos No sé si la querés contar Mala De una nomás Mala Estábamos bajando Todas las cosas Ya caemos a las cañas Ya empezó mal Una de las cañas De él Quebrada ¿No? Se quebró la punta No sé qué pasó Con el viaje Se habrá golpeado Bueno Cosas que pasan Viste Yo fui Hice una pesca atarraya Rápido Como para sacar carnada Como mostré Y ellos Se fueron a buscar leña Ahí entonces Se fue Le dio buscando leña Para aquel lado A la derecha del campo Y además se le ocurre Bajar acá abajo Con la leña Cerca del agua Y eso Cuéntale a vos Que pasó Fue un segundo Ahí bajando la barranca Al borde de la orilla Hay unos troncos secos La idea era cortar De ahí Salía un tronquito Para mi lado Y yo lo agarré Para intentar pasar Me confié Y nada Le di todo el peso Al tronquito ese Y era agarrarlo Y pasar para allá Que había más rama seca Pero lo usé Como pasaje ¿No? Como apoyo Claro A todo esto El agua estaba al lado Obviamente El agua estaba a mi espalda Y va Se quebró ahí El tronquito Y el pan al agua Hombre al agua Hombre al agua Cuando pestañeó Ema Ya estaba Estaba en el agua caído Estaba ahí teniendo el atarrayo Escuché un ruido en el agua ¿Qué pasó? Yo pensé que era vos Miro y Ema Sentadita así estaba En el agua Hasta ahí espectacular Me levanté Espectacular Ahí pensé Vos te habías traído ropa Para cambiarme No va a ser que Me acuerdo Miro el bolsillo Me lo tanteo Tenía el celular en el bolsillo Lo tenía Lo tenía Cuando lo tanteaste Yo no estaba Y bueno De mala se le cayó al agua Cuando caí de espalda El celular cayó al agua Al ver que se había perdido el celular Lo estuve buscando Lo busqué Lo busqué A todo alrededor Ahí donde caí de espalda Mañana le vamos a ayudar a Ema A la tarde que hace más colorcito Nos va a meter al agua Y vamos a llevarlo a buscar el celular Obviamente ya se mojó Ya está Pero por lo menos para encontrarlo Por ahí llega a tener arreglo Ojalá Y bueno Una anécdota que queríamos compartir Con ustedes Porque fue algo Algo que no Nadie no Se esperó Digamos que pase eso Si como empezó Ema el día Re bien Y otra que se le prendió en fuego A la zapatilla Para secarla Pero bueno Tengo que secar toda la ropa Y se le prendió fuego A poner la zapatilla Para finalizar Había que quemar la zapatilla Un poquito Un poquito nomás Seguimos comiendo Porque el guiso está re rico Seguimos comiendo Que tonto Seguimos comiendo Y después le mostramos Con lo que sigue Si Y es al lado Otra yifonga Seguó con fuerza Está Viejita El agua Mirá Robada Aparte Buen día Buen día Buen día Gente Si empezamos el día Ya Tranqui Con unos mates Ojalá que hoy Se dé algo Algo lindo para mostrar El lugar promete Como siempre Bueno El estar acá Se disfruta Así que ayer lo dimos Como hasta las Cuatro y media Cinco de la mañana A full Y hoy ya A las ocho Arriba A ver si sale algo El lugar es tremendo Se levantó un poquito El viento Lo único viento Pero bueno Pero mirá la vista Esta Seguimos con la aventura Buscando lugares De pesca Vamos a ver A ver si encontramos Algún lugarcito Para tirarle A buscarle Algún lugarcito Algún pozo Para sacar algún bagre más Así lo tenemos Para la comida Del mediodía Ahí como dijo Víctor Así que le dejo Con el lugarcito Ahí que encontremos Y vamos a ver Si se da algo Seguimos nomás De nuevo ¡Suscríbete al canal! Salimos 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 Seguimos buscando El pez Dejad la zapatilla acá, hay que descansarlo Por acá hay un pocito Acá nomás este pose, mirá, ahí y ya está Ahí más Vamos amigos, acá se da Qué lindo, vamos Primero maigrecito, chicuelo, pero bueno, empezamos por lo menos Maigrecito sapo, ya va a salir el padre Este lo vamos a doler, vamos a buscar una más grande, así que bueno, pero ya salió el primer Vamos, seguimos con otro pique más, ahí el tono Aca ya sumamos el tamaño, se va cambiando, lindo, mirá, mirá Tengo un pique acá, se va cambiando, qué lindo maigrecito sapo Miren, hermoso baigrecito sapo, este está ideal para los crits Uy, este lindo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No tenemos uno y bueno Se picó ¿Qué te dije yo? El otro de acá Se picó Se picó, yo te dije Yo te dije, yo te dije Yo te dije, yo te dije Yo te dije, yo te dije Oye, o el mismo que el otro Se te escapó allá lo enganchaste acá Empezamos, empezamos Chicos, no parecen grandes, pero son grandes Son lindos Bastante lindos En un ratito, ¿no? Sí, con un ratito Capaz que con eso uno más y ya estamos para las fritangas Uno o dos más y ya está Después volvemos todo Esto es para comer, ahora porque estamos Tremendo, empezamos, empezamos Arrancamos, arrancamos Arrancamos, arrancamos Seguimos Con la bollín y loco, ¿qué te dije, bro? ¿Verdad? Un tapo Un tapo Con mojarrita Con la bollita, ¿verdad? Carmó a Ayrton Se fue a tirar un ratito con el señuelo Con el señuelo Y bueno, yo me quedé acá Esperando el pie con la bollita La tiré bien ahí en la Donde corre el agua ¿Y cuánto pasó? Un toque y picó, ¿no? Cinco minutos Cinco minutos Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves esto para la frita? De 10 Listo Lo dejamos Vamos a juntar que hay que comer Vamos, loquito Va a romper la racha un poquito, ¿no? Otro agresito sapo, parece ¿Pero? No importa, no importa No importa el tamaño, por lo menos Lleó Manguruyú, manguruyú ¿Manguruyú? Jajaja Lleno de estos agresitos, ¿no? Lleno de estos sapitos, ¿no? Lleno de estos sapitos, ¿no? Jajaja Que lindo Mini sapito Jajaja Afú los agres, ¿no? Afú los agres, ¿no? Afú los agres sapos Están tremendos los agres sapos Afú los agres sapos Afú los agres sapos Ahora vamos a derrolarlos Ya tenemos para la fritanga Que si vaya, loco Bien ¿Qué vinimos a hacer, Emma? ¿Qué onda, loquito? ¿Qué vamos a hacer? Venimos a rastrillar la zona A ver si aparece el celular Está el son marino Vamos a ver, que se lo encontramos Bueno, acá llegamos a la zona Donde se cayó Emma Vamos a agarrar acá, mirá A ver ¿Viste todo el soseco? Sí Todo el soseco Quería llegar ahí Me agarré acá, acá había, mirá, acá está quebrado, eh Sí Me río, me imagino, me río, bol Salía de acá, la vara acá Un soseco como este Pensé que me iba a aguantar Y me agarré así Y aquí se pasaba para allá Y ahí se me cortó Y caí para atrás Y caí para atrás Y caí para atrás Le decís que el celular Ponele que tiene que estar acá Toda la parte acá Tendría que estar Tiene que estar acá, sí Porque caí acá Me caí ahí para atrás, ahí Un besante ahí para atrás de espalda Entonces está Mirá A la altura del palo A la altura del palo A la altura del palo Por el palo, por allá es trago, bol Capaz Mirá A la altura del palo haciendo así, mirá A la altura de youtube A la altura del palo Creo que el galop աeng·latl Más Creo que el galop kέ lláva Creo que lo encontré Creo que lo encontré Fábado Viena que capo, que capo tenia que venir a buscarlo yo nomás te caíste asi para allá pero no me volaste acá vos capaz que salio por ahí claro, vos habrás salido por ahí algo paso, vos no volaste por acá yo te dije que es antes de buscarlo entre las ramas la verdad que lo buscamos por todos lados gente por suerte apareció mirá pajero y prende y anda te juro tiene 18% esperá, esperá, no hay que tocarlo nada no lo bloquee nada prueba de agua papi no puede durar un día el agua no, no, no comprense un S10 gente para, 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 para una vez mas, una vez mas, una vez mas te voy a mostrarlo si llega a prende capaz que se apaga o algo o que se agarra contacto o algo nuevo no gente, esta tirado de ayer a las 6 de la tarde pero y el frio del agua y todo boludo y que hora es, son las 4 de la tarde del otro día la calita triste que tenia mi loco no puedo dormir esta la noche pasa que esperamos el otro día porque la noche no daba para buscarlo por el frio que hacía te dije buscarlo entre las ramas ya viste que hice la suerte miren gente, esta de la noche a las 5 de la tarde y hoy ya son las, acá te va a decir la hora mirá las 3 si boludo acá te va a decir la hora gente las 3 de la tarde 3 y 36, miércoles 7 de septiembre increíble que haya prendido estando prácticamente un día en el agua porque se te habrá caído hasta ahora tipo 5 casi un día casi un día por 2 horas 20 horas 20 horas bajo el agua gente comprense en ese día un samsung encima la pantalla rota y todo no se como no le entró agua increíble hay que no creer hay que no creer y si, más o menos se me cayó 5 y 6 eran más o menos son las 4, 22 horas 22 horas no? pero es algo que no creer 22 horas bajo el agua es impresionante y aparte la temperatura del agua que raro increíble, pura suerte gracias Santi es algo que no creer no? va a decir la gente, esto esta todo armado pero no, fue todo real gente no se como anda y todo el celular yo dije bueno lo encontramos para por lo menos decir lo encontramos y lo llevo a arreglar Emma yo no te creí cuando me dijiste si me crees que lo encontré la cara de Emma quedo esperando que yo levante la mano como el cirugui como el cirugui allá de aliado gente, para empezar la fritanga para finalizar este campamento de pesca los agres que se sacaron ayer y hoy fue lo que la pesca pero bueno por lo menos se pescó algo como para para fritar ahí, espectacular si le falta, tengo un pedacito ah! se da arrestado esto vos queremos que aguanten bastante a ver cual ladrillo está abajo ah! ahí está bueno a ver como está esto ah! empezamos nomás sencillo, que se escuche que se escuche que se escuche muy caliente empezamos con la frita tranquilo, vamos con la frita la verdad que estamos re cansados gente así que bueno, hicimos el fuego rápido con la leña que nos sobró bueno ahí el compañero igual trajo bastante aunque con esto va a alcanzar pero bueno, trajo por las dudas y ya, ya empezamos un poquito más, pegó ya sabes lo que falta hay un tenedorcito para sacar esto primer tanda de fritanga para el toque y ahora? poneme algo allá pajero bien doradito no uuuu nada tremendo finalizar así la verdad que uuuh tiene jugo estos son limones de caza no recién recién lo saque ahí del árbol que tengo en casa en el fondo fresquito recién cosechadito no? no olvídate tremendo limón aparte tienen terrible jugo nada nada bien doradito salieron una pinta tienen como lo ven ustedes? así finalizamos con esta fritanga a la orilla del arroyo agua pegui? no hay que ver acá en el rincón de la goya la pasamos bien no? sí espectacular pasaron algún inconveniente cuando apenas llegamos bueno a Emma que bueno por suerte ya está allá se despegó fortuitamente terminó bien no? afortunadamente terminó bien con esto con esto jumpa arriba y salimos un saludo a mi primo Valentín Martínez y al padre Enzo Martínez un corto abrazo para Valentín y su padre Enzo que hacen el aguante ahí al canal y bueno un saludito ahí y gracias a toda la gente que siempre está ahí del otro lado apoyando al canal como siempre comentando siempre cosas positivas que dan motivación a seguir con todo esto y bueno siempre para adelante todo lo mejor damos todo lo mejor en cada pesca es cansador la verdad estamos re cansados así es la pesca terminás siempre cansado siempre tomamos un saludito vos querés un saludito para mi? ah? vamos a ver a mi bueno yo quería mandar un saludo yo quería mandarles un saludito ahí a Jonathan Enrique y toda la familia de él ahí los hijos que no me acuerdo bien los nombres de todos pero a la familia en general que son cinco ellos mandarles un saludo a todos un conocido y amigo así que bueno también de parte tuya ¿no? un fuerte abrazo un abrazo grande abrazo John ahí y los hijos si les pedimos dejen su me gusta compartan y suscríbanse que es de gran ayuda chau chau hasta la próxima aventura nos vemos adiós adiós